El expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tramitó un amparo en contra de una posible orden de aprehensión a raíz de la investigación que se sigue sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas de 2016. Así lo confirmó este lunes Antonio Collado, abogado del exsecretario nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido el pasado 20 de diciembre, acusado de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el exgobernador César Duarte Jaques, quien se encuentra prófugo de la justicia.